Que hacía daño y que ocultabas todo el dolor Tal vez hubiera sido un poco mejor, lo veo ahora que ya todo acabó Just do what you wanna, do what you wanna Quédate conmigo, haz lo que te dé la gana Dime, dices tonterías, no te oiré, no te oiré Estoy sincero, di loco y háblame con madurez Tú me lastimas, si te vas o te aproximas Sigo, we are it, we are it, we are it, we are it We can't live algo sin parar Why don't you know, don't you know, don't you know Como quiero yo, basta, basta, a mí no me engañas Vaya, vaya Dance down, baby, explota el ritmo Dance down, baby, guida la presión Tú y yo Oh, 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 oh Going Kaoko ¡Bye, bye!